Saludos, mis hermanos. Estoy aquí abajo antes de subir a mi casa. Para que ustedes entiendan las relaciones que existió entre el compadre Anthony Ríos y nosotros. En el 95 nosotros fuimos a Televisa, al show del mediodía. Y allí había una situación tensa porque nosotros ganábamos mucho dinero y había personas allí que trabajaban por mucho tiempo y quizás no llegaban donde nosotros, en término económico. Y esto trajo por consecuencia que José Augusto Tomén, que era el propietario del show del mediodía de Televisa, hablara con Anthony Ríos para que él fuera el encargado, y él mismo nos manifestó eso, de entretenernos, de hacer amistad, de que nosotros nos sintiéramos como entrecasa. Eso fue el papel de Anthony Ríos en aquel tiempo. Salíamos del show del mediodía a las 2 de la tarde y de ahí cogíamos para su finca, ahí que está en el kilómetro 22, y ahí nos parábamos en un supermercado, comprábamos whisky y ahí cogíamos para allá y pasábamos el día entero bañándonos en el río, disfrutando. En la noche cada cual cogía para su casa, pero a bañarnos para salir de nuevo, o a una fiesta de Anthony, o a beber para algún lugar. Y por ese espacio del hermano, mi compadre, compadre Anthony Ríos, duramos mucho tiempo, todo el tiempo que duramos en Televisa, lo duramos allí. Y éramos bastante amigos. Recuerdo que una vez, yo estaba casado con Berenice, y el compadre iba, cuando no había show del mediodía, los fines de semana, él se aparecía a las 12 de la noche, ¡comadre! Como él hablaba, a bucear. Y entonces le decía a Berenice, ¿pero por qué el compadre se aparece a esta hora? Y a veces ella se iba con nosotros, pero si no, no íbamos. Váyanse ustedes, ella decía. Y ya era para dividirnos a las 6 de la mañana. Y así sucesivamente. En una época, yo recuerdo que Berenice me dijo, vamos a mudarnos, porque para que el compadre nos dé un repiro. Y nos mudamos a la zona oriental, específicamente en la marginal, por ahí de las Américas. Y como a la semana de vivir allí, en un apartamento que nosotros vivíamos en las Américas, o en una casa, recuerdo, sí, comenzaron a tirar tiros, como a las 2 de la mañana afuera. Y dije, guau, están tirando tiros allá afuera, y era en la galería de la casa. Yo salí, salimos, y cuando fui, el compadre Anthony, recuerdo un Mercedes convertible, que todavía lo tenía en estos tiempos. Ahí. Y ya ustedes saben, o sea, que las relaciones que existían entre el compadre y nosotros era una relación tan grande y tan hermosa, que no podemos describir la amistad que existía. Aún recuerdo que una vez yo dejaba de Berenice, cogí por el compadre Kelman Núñez, el compadre no, Kelman Núñez, allá en Atomayor, y una vez el compadre pasó por allá, y dije, no, compadre, vine a buscarlo, porque Kelman lo va a dañar. Eso fue una risota de Kelman Núñez. Yo dije que, Anthony, yo dije que yo lo voy a dañar. ¿Qué pasa? Aquí no sirve absolutamente nada, pero ahora no. Hemos llegado nosotros al poder. ¿Verdad que llegamos? ¡Joder! Bueno, bueno, llegamos. ¡Tangalá! 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 ¿Qué pasó? ¡Tangalá, eh! Espérame el permiso por matar primero. Mire este, tan bruto ese moranito. ¡Tangalá! ¡Tangalá! Fíjate, cuando yo pase la mano, ya terminó. ¡Ve, pues, me voy a terminar para... ya! ¡Talá, quieto, pasador! No, 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 pues, bueno, pues, entonces, te vas a salvar por... Dale... Te vas a salvar por qué habló el chiquito, que es un tema... Dale de una oportunidad. Bueno, déjeme seguir con el discurso. Nosotros tenemos una gran amistad también con el hermano Sergio. Sergio Vargas es un gran amigo nuestro. Se podría decir que casi igual que con Anthony Ríos. Y nosotros estábamos yendo donde Sergio Vargas a hacer unos reportajes, a hacer una tertulia. Íbamos con Miguel Ortega. Y cada vez que íbamos donde Sergio Vargas quedábamos junto con Miguel de pasar por donde Anthony Ríos a hacer un reportaje porque queríamos compartir con el compadre. Queríamos verlo, quería ver cómo se sentía porque sabíamos que él estaba un poquito enfermo. Pero se nos hizo imposible, hermanos. Se nos hizo imposible ver al compadre allá, cuando pasamos por la finca. Recuerdo que en una ocasión yo fui a Telemicro y me dijeron que de extremo a extremo le estaban haciendo un reconocimiento a Anthony Ríos. Y yo subí, mi compadre que estaba allá, y cuando subí ahí había muchos artistas que le estaban haciendo un reconocimiento. Y yo recuerdo que yo, delante de todos esos artistas que él estaba sentado en una silla, fui y lo abracé al compadre y él se quedó conmigo abrazado. Abrazado y me dijo, compadre. Yo le dije, como siempre relajamos lo cómico y siempre lo íbamos relajando. Yo le dije, yo le dije, compadre, no se deja hacer reconocimiento. Cuando no se hace reconocimiento ya porque lo están despidiendo. Compadre, usted es azaroso siempre. Y me dijo, compadre, abrazado conmigo, me dio un beso como él siempre lo hacía. Y me dijo, compadre, no me abandones que usted es mi amigo. Y yo le dije, sí, yo tengo que ir con usted a hacer lo que yo hago con Sergio. Y me dijo, vaya, para que hagamos una tertulia que es un rilá, vaya, y hablamos de todo. Y yo siempre tenía pendiente, siempre tenía pendiente y ir donde el compadre Anthony a hacer una tertulia. Pero las complicaciones del tiempo, yo ni siquiera estoy casi grabando videos por asuntos de, no tengo tiempo, por todo lo trabajo que tengo. Y no se acaba el tiempo. Y cuando yo decía, voy con el compadre Anthony. Y me decían, no, está de viaje. Y se me complicó, hermano. No pude encontrarme con el compadre. Esta mañana escuché, pero no le hice caso. No escuché eso. Le dijeron que Jerry Ventura decía que el compadre está en estado delicado de salud. No le hice caso, no escuché eso. Y seguí. Pero hoy estaba en una reunión frente a, por ahí frente a la Fuerza Armada, allá abajo en, en el centro de exportación, una reunión ahí. Y entró Mildred Chaló, una comunicadora amiga nuestra. Y fue y me abrazó. Y me dice, tenía mucho que no la veía. Me dice, hola, ¿cómo tú estás? Y me dijo, ya es oficial. Murió Anthony Ríos. Cuando la hermana Mildred me dijo esto, mi alma subió como al espacio. Se quedó flotando. Y como que yo, como que, como que no sé, como la sensación que yo sentí, fue una sensación extraña. ¿Por qué? Porque yo tenía que juntarme con el compadre y no se pudo, hermano. No se pudo. Por eso, esto que ustedes están viendo es el reportaje que nunca le hice. Que nunca se lo hice. Nunca fui a compartir. Nunca tertulí con él como lo tenía contemplado. A veces nos olvidamos de los amigos y cuando están enfermos. Alguien me dijo, comenzaron a darme desinformación de que había unos problemas con él en los últimos tiempos, pero me enteré que no. Hablé con Ameriquito Senado, un gran amigo nuestro y amigo de Anthony. Él me dijo, no, Félix, él estaba en Atlanta en una presentación y allá le dio una rima caldíaca y de una vez pararon todo y lo trajeron para acá, vino para acá. Y aquí el cardiólogo de él lo supervisó y dijo, tiene que reposar, tiene que ponerte en total reposo y además hay que ponerle un marcapaso porque si no puede perder la vida en cualquier momento. Se le puso el marcapaso, pero posteriormente perdió un pulmón, no estaba funcionando y después el otro y el compadre se nos fue. Se nos fue el compadre. Hace dos años yo me encontré con él en Teleantillas y le armé un problema, le armé un lío porque yo le decía, compadre, ¿por qué usted está tan gordo? Dios mío, compadre, usted se está matando, yo le dije y le peleé, le armé un lío, yo tenía mucha confianza con él de decirle la verdad. También le armé un pleito una vez que nos encontramos en la presidencia, él tenía un show y yo estaba allí. Mañana yo no sé cómo yo voy a ir a la funeraria a encontrarme con el compadre la cual yo no pude hacerle este reportaje que nunca le hice. Bendiciones, hermanos.